Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. Nuestro programa pretende siempre promover las relaciones internacionales y para ello vamos a conversar hoy sobre la Cámara Venezolano-Francesa. Vamos a conversar con su presidente, el señor Jean Anglade, quien va a comentarnos las funciones, la misión de esta importante Cámara en nuestro país. Bienvenido a Gerencia para Todos, señor Jean Anglade. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros dar a conocer lo que estamos haciendo en la Cámara. La Cámara fue creada en el año 74, o sea que va a cumplir 40 años el año próximo y sin lugar a dudas festejaremos esa presencia de cuatro décadas en Venezuela. La misión de la Cámara es doble. Por un lado, movilizar y generar actividades en beneficio de sus miembros acá en Venezuela y una segunda misión que tiene que ver mucho más con el desarrollo del comercio y de las relaciones comerciales entre Francia y Venezuela en ambos sentidos, tanto exportaciones venezolanas hacia Francia como exportaciones francesas hacia Venezuela. Es muy interesante lo que menciona porque quizás muchos de nuestros televidentes no saben la cantidad de trabajo que realiza la Cámara con empresas también nacionales que son miembros de esta importante Cámara. ¿Qué puede comentarnos acerca de esto? No necesariamente todos los miembros de la Cámara son empresas francesas, también hay empresas venezolanas. Nuestros estatutos son muy amplios. Somos una asociación civil sin fines de lucro como primer elemento y nuestra misión fundamental es, como lo comenté antes, desarrollar un contexto favorable al desarrollo de las relaciones entre ambos países. Eso, por supuesto, se dirige, lógicamente, a filiales de grupos franceses que estén presentes en Venezuela, pero se dirige también a cualquier empresa y cualquier persona natural, que también pueden ser miembros de nuestra Cámara, que tenga algún interés, algún tipo de motivación en conocer o en participar en las relaciones entre Francia y Venezuela. Básicamente, relaciones comerciales, puesto que en el dispositivo, como decimos en francés, que existe en Venezuela, la presencia de Francia en Venezuela, existen otras instituciones con las cuales, por supuesto, trabajamos y hacemos acciones conjuntas, como son la Alianza Francesa para el tema de la enseñanza del idioma, el Departamento Cultural de la Embajada de Francia para todo lo que tiene que ver con intercambios culturales y con intercambios tecnológicos y acciones comunes en materia tecnológica, los demás departamentos de la Embajada, por supuesto, y en nuestro caso, definitivamente, apoyamos, nos basamos en aspectos de relaciones comerciales, de presencia comercial, tratando, por supuesto, de abrir esas ventajas, vamos a decir, que pueda aportar, esos beneficios que pueda aportar una institución como la nuestra al conjunto de empresas interesadas en ese tema fundamental. Para ser un poquito más preciso, de los 150 miembros que tiene la Cámara actualmente, yo diría que unos 40 son empresas filiales de grupos franceses activos en Venezuela y entonces la gran mayoría son empresas venezolanas que son, en general, empresas de servicio, pueden ser bufetes de abogados, pueden ser empresas relacionadas con transporte internacional, con tema aduanero, con servicio en general, pueden ser empresas de servicio en general que están interesadas en acercamiento con, precisamente, las empresas francesas presentes en Venezuela y pueden ser casos mucho más, vamos a decir, personales en algunos casos, como el caso de un empresario que estudió en Francia, no tiene realmente vinculación comercial con Francia, pero sí le interesa mantener la práctica del idioma, mantener unas relaciones en un ambiente determinado. Puede ser que tenemos casos también de gente que tiene actualmente, por ejemplo, un hijo o una hija viviendo en Francia o estudiando en Francia y que quiere, a través de una relación con la Cámara, entender mejor el ambiente dentro del cual se está desenvolviendo, digamos, su hijo. Definitivamente hay muchísimas ventajas a la filialidad a una Cámara binacional, en particular la francesa por, inclusive, las vinculaciones históricas que tiene Venezuela y Francia de hace muchísimos años. Ahora bien, ¿cómo se organiza la Cámara para cumplir estos fines y ofrecer estas ventajas a empresarios venezolanos y también a personas naturales, como usted ha mencionado, o profesionales que están interesados en obtener algún tipo de ventaja tecnológica, empresarial? ¿Cómo organiza la Cámara estas acciones? ¿Cómo está organizada desde el punto de vista funcional? Bien, la Cámara funciona en dos vertientes muy distintas y que, por supuesto, trabajan juntos. Por un lado, un equipo permanente de personal, que es el personal que trabaja todos los días en la Cámara y que produce, por decirlo de cierta forma, los servicios que presta la Cámara, y una junta directiva compuesta por personas electas a nivel de Asamblea General y que, en forma voluntaria, deciden aportar parte de su tiempo, parte de su experiencia, precisamente para desarrollar ese contexto de relaciones comerciales entre Francia y Venezuela, y apoyar con sus conocimientos, con sus contactos, apoyar al equipo permanente de la Cámara. El equipo permanente se compone de siete personas, incluyendo dos pasantes franceses. Esa figura, voy a permitirme hacer un comentario sobre ese tema. Los pasantes son estudiantes en su último año de carrera, generalmente una carrera internacional o una carrera comercial, y hemos siempre puesto como objetivo participar de esa manera, como Cámara, a la formación, al complemento de formación, a la finalización de la formación de muchachos que ponemos, el mismo día en que llegan a la Cámara, en situación de trabajo. En misiones muy concretas, muy prácticas, donde tienen que lidiar con aduanas, tienen que lidiar con proveedores, tienen que lidiar con todo lo que realmente compone la vida de una pequeña empresa, que al fin y al cabo es una Cámara. Vamos a continuar conociendo estas interesantes contribuciones de la Cámara Venezolano-Francesa, luego de la siguiente pausa. Estamos de regreso en Gerencia para Todos, hoy conversando sobre las interesantes contribuciones de la Cámara Venezolano-Francesa, y estamos conversando para ello con su presidente, el señor Jean Anglat. Usted nos comentaba el hecho de la integración con un interesante ejemplo, que es el de que dentro de la organización ustedes toman pasantes de los últimos años de carrera, y de inmediato dentro de las actividades de la Cámara comienzan una labor profesional. De ahí en adelante, ¿cómo funciona la Cámara con estos pasantes y con las personas que tienen ya una formación profesional? Los pasantes, por definición, pasan, y después de los seis meses buscan trabajo en general, como están llegando al final de su carrera. Le hacemos un seguimiento a los pasantes, porque obviamente el mercado es un poco complicado, como en toda Europa, y podemos decir con mucho orgullo que la inmensa mayoría, si no la totalidad, después de una pasantía en la Cámara que cierra su ciclo de formación, consiguen trabajo muy rápidamente. Porque precisamente lo que tratamos de aportarles es una experiencia muy eminentemente práctica y, sobre todo, muy diversa en las distintas funciones que realizan en la Cámara, lo que les permite adquirir, digamos, una visión eminentemente práctica de lo que es el trabajo y de lo que representa estar implicado en actividades internacionales. Ese papel de integración lo hacemos, lo realizamos también con pasantes venezolanos. Tenemos acuerdos con algunas universidades y recibimos regularmente pasantes. Un excelente ejemplo, creo, de integración es que nuestra gerente actualmente de eventos y de relación con los miembros es una ex pasante que contratamos inmediatamente después de que terminó su ciclo en la Cámara por la excelente calidad, precisamente, de su trabajo y de su integración. El idioma o el dominio de dos idiomas juega un papel fundamental, obviamente, en todo ese marco, ya que nos manejamos acá en Venezuela con empresas venezolanas. Pueden ser con interés de francés o no, pero son estructuras venezolanas en las cuales la mayoría de la gente habla español. ¿Español y francés? Bueno, español en su mayoría, y por otro lado, todos nuestros contactos con las organizaciones francesas con las cuales trabajamos, los ministerios, los exportadores franceses, en su gran mayoría no hablan español, sino que hablan francés ni inglés. Entonces, hay un papel muy importante también, y le dedicamos mucha atención al dominio de los idiomas, y cuando digo dominio, lo digo a propósito, porque obviamente no se puede estar inventando o tener una posición aproximada, realmente es necesario dominar los dos idiomas, en la medida en que nuestra función es una función de orientación, una función de explicar situaciones, poner en relación, definitivamente una función muy didáctica y que exige ser preciso en lo que uno presenta. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene el empresario o la empresa o el emprendedor que se afilia a la Cámara Venezolano-Francesa en temas como, por ejemplo, el de transferencia tecnológica o el de compartir casos de negocio o de conocer cómo promover empresas binacionales, tanto en Venezuela como en Francia? Lo que buscamos como empresa de servicios que somos, buscamos que realmente cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier persona que se haga miembro de nuestra institución, obtenga beneficios. No queremos ser vistos como gente que busca una cotización y se olvida después de la empresa o del cliente que ha obtenido mediante la cotización. La cotización juega un papel muy importante, obviamente, en nuestras finanzas. Al ser una pequeña empresa, tenemos que equilibrar nuestras cuentas y obviamente es un tema de preocupación, pero no de preocupación, de interés y de seguimiento continuo a nivel de la organización. ¿Qué proponemos a quien se haga miembro? Le proponemos, en primera instancia, ser parte, ser miembro de una comunidad, la comunidad franco-venezolana, a través de la Cámara, de tener también contactos privilegiados con los distintos departamentos de la Embajada, con las demás instituciones franco-venezolanas que existen en Venezuela. Existen, por ejemplo, asociaciones, una asociación franco-venezolana de ingenieros científicos y afines, existe una asociación franco-venezolana de médicos, de abogados, entonces, toda una serie de instituciones con las cuales pretendemos mantener una buena relación y abrir, precisamente, a todos nuestros miembros el acceso a esas distintas instituciones. El segundo tema tiene que ver con los servicios. Como empresa de servicios, proponemos una serie de servicios que pueden ser servicios gratuitos a nuestros miembros o que pueden ser servicios pagos, pero siempre manteniendo un pago distinto, un cobro distinto en función de los miembros y los no miembros. ¿Casos, por ejemplo, de asesorías? Asesorías o conferencias o seminarios que podamos organizar. O la organización de eventos, por ejemplo, también que tienen interés empresarial o gerencial. Por supuesto. Esos eventos son una fija en nuestros programas porque, precisamente, tienen el objetivo, tienen objetivos comerciales, sin lugar a dudas, en la mayoría de ellos, pero también tienen objetivos de dar a conocer técnicas, tecnologías, experiencias industriales francesas, de medir, en algunos casos, su aplicabilidad en Venezuela. Es decir, la manera, por supuesto, de poder realizar tal o cual actividad en Venezuela o de poder aplicar tal o cual tecnología en Venezuela y también, por supuesto, de poder realizar las adaptaciones necesarias para un mercado específico, como el mercado venezolano. En el caso, por ejemplo, industrial, la industria francesa en general tiene muchísima experiencia, por ejemplo, en petróleo o en aeronáutica o en tecnología en términos generales. Y hay, imagino que ha habido muchos casos de transferencia tecnológica en estos campos. Los hay, sin lugar a dudas, en el sector petrolero hay una presencia francesa desde hace muchísimo tiempo, en muchos otros sectores también. En el sector aeronáutico, muy recientemente, con la visita a Francia del presidente Maduro, hubo una serie de intercambios y una serie de adquisiciones, efectivamente, de aviones franceses para Conviasa. En muchísimos sectores definitivamente hay una relación de hace mucho tiempo y que ha permitido también enviar a Francia muchos profesionales para, bien sea completar una formación, bien sea conocer realmente aspectos tecnológicos propios de una empresa para la cual están trabajando en Venezuela. Vamos a continuar esta interesantísima conversación luego de la siguiente pausa. Continuamos en Gerencia para Todos y abordando el interesantísimo tema de integración comercial de Venezuela y Francia con el presidente de la Cámara Venezolano-Francesa, el señor Jean Anglatt. Nos comentaba, señor Anglatt, ejemplos prácticos de integración comercial y en ese sentido, quisiéramos conocer también sus impresiones en cuanto a cómo podemos desarrollar aún más ese intercambio comercial, esa integración con estudiantes, con trabajadores, con gerentes, con directivos, con emprendedores. ¿Qué está realizando la Cámara Venezolano-Francesa para promover este tipo de encuentros? Estamos definitivamente implicados en toda esa temática a nivel de las mismas empresas y a nivel del apoyo que podamos aportar a algunas empresas con proyectos de esa naturaleza y a través también de acciones propias que la Cámara está llevando a cabo. El tema de la formación, de la capacitación, son definitivamente temas fundamentales fundamentales porque una empresa busca o tiene, mejor dicho, requisitos o exigencias en general de muy alto nivel, mientras más entramos en temas tecnológicos y busca, obviamente, siempre conseguir y no solamente conseguir localmente los recursos humanos, sino participar a su formación, a su desarrollo para poder tener a nivel internacional una misma calidad y una misma excelencia en cuanto a recursos humanos. Eso pasa por, obviamente, una formación inicial. Hay actualmente un programa de becas manejado y promocionado por el gobierno venezolano que envía regularmente a Francia a especialistas o, mejor dicho, a estudiantes que se van a especializar en temas muy definidos y que corresponden a necesidades de la economía venezolana. Hay acuerdos también de tipo institucional en torno a temas tecnológicos. Por ejemplo, actualmente hay conversaciones y programas que se están implementando sobre el sector de telecomunicaciones, el cual definitivamente constituye un sector de apoyo fundamental a muchos desarrollos... No, y de mucho crecimiento mundial, de los sectores que continuamente crecen. Y en Venezuela también, en los últimos años, ha sido uno de los principales sectores en crecimiento. Entonces, toda esa temática, por supuesto, tiene como objetivo permitir que las empresas tengan el soporte y lo tengan a nivel local. que definitivamente ya pasó la época en la que uno traía personal para trabajar en cantidades significativas. La lógica ha cambiado y creo que para bien, precisamente, de una mejor estabilidad de los recursos y un mejoramiento profesional de los recursos a nivel de cada país. Un tema que quisiera comentar también son acciones de formación a las que la Cámara está participando y que se realizan en un marco más amplio que el de la Cámara, que es, por ejemplo, el marco de FedeEuropa, la Federación de Cámaras Binacionales Europeas en Venezuela. FedeEuropa agrupa 11 cámaras binacionales europeas y representa más o menos 2.000 empresas con una nómina cercana a 400.000 personas. Es decir, un peso... Peso económico importantísimo. Muy significativo acá en Venezuela. Una de las cámaras miembros, concretamente la Cámara Suizo-Venezolana, ha generado, ha creado en los últimos años, un centro de formación en el Estado de Aragua que busca desarrollar lo que se llama formación conjunta con enseñanza práctica que dura, es un esquema que dura tres años a nivel de aprendices y permite en tres años formar unos muchachos a técnicas que pueden parecer básicas pero que son indispensables en cualquier tipo de actividad industrial como lo son electricistas, como lo son personas que trabajan en el sector mecánico, metal mecánico, y metalúrgico. y definitivamente ese tipo de programas se realizan con la participación muy activa de las empresas que son las que financian ese tipo de estudios mediante becas que se incluyen en su participación, digamos, de responsabilidad social con miras precisamente a dejar una huella en la formación de profesionales medios en ese caso, en el país. Ese punto es de mucho interés también de nuestros televidentes, el tema de responsabilidad social. La Cámara, ¿qué acciones ha desarrollado en ese sentido? Bueno, la Cámara de nuevo busca jugar un papel en dos niveles, es decir, acciones propias, por un lado, y apoyo a las acciones que realizan las empresas miembros. Quiero recordar de nuevo que las empresas miembros pueden ser muy grandes cuando nosotros somos muy chiquitos. Entonces, obviamente, tenemos que aprender a ubicarnos en esos dos niveles, pero tenemos que buscar, que es una de nuestras misiones también, ser muy proactivos para que precisamente el pequeño pueda ayudar al grande a la vez que el grande puede ayudar al pequeño. A nivel de las empresas miembros, tenemos una inmensa mayoría de empresas que manejan programas muy ambiciosos de responsabilidad social empresarial. Eso va desde temas relacionados con electrificación rural en zonas aisladas, programas que, por ejemplo, realizó la empresa Total en el Delta del Orinoco. Eso va a programas que tienen que ver con temas ambientales, eso va a programas que tienen que ver con el acceso de las telecomunicaciones en zonas rurales donde las empresas tradicionales no llegan. Eso tiene que ver con desarrollo de actividades en las comunidades cercanas a las plantas industriales, donde están los grupos de empresas miembros de la Cámara. Hay una gama bastante amplia y precisamente estamos trabajando actualmente en un proyecto para el segundo semestre de este año donde vamos a reunir una gran cantidad de esas experiencias en un evento único que va a organizar la Cámara para, primero, presentar que se conozca lo que se está haciendo a nivel de esas empresas. Segundo, para tratar de buscar una serie de elementos comunes que puedan ser utilizados y aprovechados por las demás empresas tratando siempre de que la experiencia de uno pueda ayudar al otro, darle ideas, darle más que ideas, darle elementos de comparación y elementos de iniciativas para iniciativas nuevas en el sector de la responsabilidad social. Es muy interesante también y para finalizar la experiencia que ustedes han logrado en integrar grupos diferentes. De hecho, lo que menciona la integración y la cooperación en muchísimas actividades con FEDE Europa, siendo culturas diferentes, ustedes han logrado integrar eso e integrarlo también a los miembros y empresas venezolanas. Finalmente, ¿cómo han logrado esa integración tan exitosa? Bueno, yo creo que podemos resumir eso por muchas culturas y un lenguaje común, un idioma común. Independientemente, creo, del origen de los empresarios o del origen de las iniciativas, creo que las cámaras y no solamente la cámara francesa, sino todas las cámaras binacionales que existen en Venezuela o en el mundo, tienen realmente una misión que puede ser vista como muy sencilla, pero que requiere de mucha perseverancia en el tiempo, que es la de ayudar a compartir experiencias. Para eso somos, de cierta manera, una comunidad, que fue la primera definición que utilicé al inicio de la conversación, y una comunidad tiene ese objetivo, el objetivo de compartir, el objetivo de que la gente se pueda apoyar los unos con los otros, y el objetivo de promocionar hacia afuera las iniciativas, las ideas y las buenas prácticas que se están realizando en el seno de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias, señor Anglade, por estar aquí en Gerencia para Todos. Vamos a continuar compartiendo esas experiencias. Con muchísimo gusto. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Les invitamos a nuestra próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!